ahora sí amigos bienvenidos a este canal de youtube bueno ya está nuestra prensa acabada ya la pintamos de color negro mate con una pintura resistente a altas temperaturas y para finalizar y que sea más fácil la apertura de la boca del de la prensa le pusimos este tornillo con una tuerca de seguridad en la punta y así se puede mover de un lado a otro suscríbanse y recuerden que muchas cosas las podemos hacer nosotros mismos nos vemos para la próxima